Los quiero mucho, pero también te quiero a ti. Ella tampoco con tus sentimientos. Es que sea la mujer de mi vida, ¿sabes? Pero ¿por qué te rías? La casa de los famosos cuatro. Globis menciona que quiere mucho a los habitantes de su habitación, pero también quiere bastante a Leska. Además, le menciona que quiere que ella sea la mujer de su vida, porque él ya no tiene tiempo que perder e inclusive le habla de hijos. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos, recientemente Globis y Leska tuvieron una sorpresa de la jefa, pues ella propuso una cena y la jefa la complació. En ese momento, ambos mencionaron que sus habitaciones no estaban de acuerdo con este tipo de escenas, pues tanto Globis sabe que a tierra no le gusta, tanto como a Leska sabía que por llevarse a Globis a esta cena, iba a surgir una nueva pelea en la habitación del agua. Pero al final tenían que ser fieles a sus sentimientos y de cierta manera les molesta bastante que todos los estén criticando. Pero de un momento a otro, Globis le mencionó directamente a Leska que no le va a hacer perder su tiempo y que inclusive la ve a ella como la mamá de sus hijos. Porque si tiene una novia es para algo serio, no para perder el tiempo. Pero fiel a su característico estilo, remató diciendo que a Leska lo tenía que pensar bien porque al final ya estaba más viejita que él y segundos después comenzaron a reír. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.